Hola amigos hoy les traigo un tutorial para resolver el modo seguro de windows 10 que no deja instalar aplicaciones y te sale un aviso de por motivos de seguridad y rendimiento este modo de windows solo ejecuta aplicaciones comprobadas para microsoft. Para ver si nuestra pc esta en modo seguro vamos a ir en windows, configuración luego vamos en sistema una vez dentro de sistema vamos a la ultima opción de. Acerca de damos clic allí en la parte de abajo nos sale windows 10 en ese mode. Alli podemos verificar que nuestra pc esta en modo seguro para instalar aplicaciones. Luego de ver eso volvemos a la aplicación e intentamos instalar y nos volverá a salir el aviso. En la parte de abajo de aviso sale una pregunta que dice quieres ejecutar esta aplicación no comprobada de todas formas? Ver como, le damos clic en ver como, y nos arrojará otra página. En esta ventana es como el play stores de microsoft para descargar programas. Una vez adentro les abrirá otra ventana que dice salir del modo seguro allí le damos en obtener. Muchas gracias. ...seccionar sesión con una cuenta de Microsoft, si en caso no tiene se crea uno y si ya tiene. Solo inicia sección. Una vez iniciado sección le damos otra vez en obtener y esperamos que descarga el programa. Le saldrá. Estamos trabajando en ello mientras descarga. Una vez terminado la descarga le saldrá y ya está todo listo. Has abandonado el modo S por lo que ahora puedes instalar aplicaciones que no provienen del Store. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out.